La vi una vez, la conocí, me dio su mano y le di mi nombre Y ella también se presentó y me dio su nombre al mismo momento Me dijo me llamo y ven, mucho gusto me presento Cuando me fui de ese lugar donde conocí a esa muchachita Quise volver para mirar la casa donde ella residía Y poderla visitar y conquistarla algún día Y poderla visitar y conquistarla algún día Y así se fueron dando las cosas y poco a poco ella fue saliendo Sin darse cuenta ella fue cayendo hasta que atrapé la mariposa Y a mi vida llegó la hermosa que hoy en día me tiene contento Ya yo tengo esa mariposa que sin querer lo fue cayendo Ya yo tengo esa mariposa que sin querer lo fue cayendo Lourdes y Julio Mendoza Siempre unidos Siempre unidos Hora, la hermosa que sin querer lo fue cayendo Más tarde fue cuando aprendí Que uno demostrando amor sincero Logra encontrar sin presumir A la que lo deja viendo un chispero Y a mí me sucedió igual Con la hembra que yo más quiero Y a mí me sucedió igual Con la hembra que yo más quiero Y aquel galán que me creí Fue diluyéndose al fin del cuento Como el don Juan que tiene mil Todas lo dejan y se queden cero Hay que actuar lo más normal Para siempre estar contento Hay que actuar lo más normal Para siempre estar contento Como yo por ejemplo Al fin acabo de tantas cosas Después de muchísimos intentos Logré atrapar a esa mariposa Que me revive en todo momento Y a mi vida llegó la hermosa Que hoy en día me tiene contento Ya yo tengo esa mariposa Que sin querer lo fue cayendo Ya yo tengo esa mariposa Que sin querer lo fue cayendo En Boa Vea usted ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡Ey!